Este año el Colorado cumple 83 años, así que como siempre decimos, el Colorado es un crisol de razas en donde los españoles, los búlgaros, los ucranianos, alemanes, que fueron una de las corrientes que colonizaron esta tierra hermosa que tenemos en el Colorado, los criollos, también los paraguayos, todos estamos trabajando para que la fiesta de nuestros 83 años sea lo más lindo posible. Y como te decía, ya han comenzado los distintos torneos deportivos, de fútbol, de volei, de béisbole, también se está haciendo lo que es las categorías de fútbol, fútbol femenino, barriales, padre, básquet, las distintas disciplinas y para el 8 de febrero también se va a hacer boxeo. Así que bueno, algunas de las actividades deportivas ya han finalizado y otras se siguen realizando. Y lo que respecta al 9 de febrero que va a ser el día que nosotros vamos a tener la fiesta, si bien el aniversario del Colorado es el 11 de febrero, estamos esperando este día ya que en él vamos a contar con distintos espectáculos, ¿no es cierto?, para los jóvenes y también para los que gustan del folclore. Bueno, el primer conjunto que va a actuar va a ser los hijos de los barrios, que es un conjunto chamamesero, después va a estar el acto protocolar donde va a hablar nuestro intendente y va a continuar con los paisanos, los diableros Dorán, que es el grupo folclórico y también para los jóvenes vamos a contar con la presencia del grupo internacional Dame 5 y Manos Arriba. Así que es por ello, creo que es una grilla importante para nuestra comunidad. Invitamos a todos a participar, especialmente a los coloradenses y aquellos de localidades vecinas que nos acompañen en esta fiesta de los 83 aniversarios del Colorado. Señora, ¿qué tiene de particular este año con relación al tipo de celebración o la manera que por ahí tradicionalmente se hacía? Bueno, algo que nosotros esperábamos los coloradenses, que es los juegos artificiales. Ante los hechos que han sucedido en el mes de noviembre y diciembre y que también ha ingresado una nota de un grupo importante de coloradenses donde solicitaban de que se dé tratamiento para prohibir los juegos artificiales. Ante esta situación, los funcionarios del Consejo Deliberante, del Ejecutivo y los concejales hemos realizado una reunión donde se determinó que no va a haber el show de juegos artificiales en nuestra comunidad. Vamos a festejar de otra manera para así no estar molestando con estos ruidos a los animales y algo más que importante a aquellas personas que tienen problemas de salud. Entonces, en este año y en años consecutivos ya no va a haber más el show de juegos artificiales. Algo muy importante para los grupos vulnerables, para dar un ejemplo, los niños autistas, las personas autistas, ¿no? Totalmente. Son los que sufren. Para ellos no es un festejo, para ellos es un sufrimiento. Y tenemos que pensar en todo, no solamente en aquellos que les guste, sino en estas personas que la verdad que uno ha leído y ve de que cómo sufren ante estos ruidos que son muy fuertes. Más allá, digo, de la cuestión jurídica, legal, de las ordenanzas, esto parte, señores, de una determinación política, ¿no? Exactamente. De derecho, en este caso, auxiliar a este grupo vulnerable. Sí, pero fíjate que todos los coloradenses saben lo que le gusta al intendente en cualquier actividad política. Él siempre está con las bombas destruendo. Así que, al tomar conocimiento de esta medida, creo que el coloradense se merece de que todos festejemos, no solamente un grupo. Entonces, es por eso que se tomó esta decisión de no va a haber para los festejos del 83 aniversario Juegos Artificiales.